¡Buenos días, Cocho Platillas! Jope, esto me recuerda a cuando abríamos los vlogs antes, así, cuando no teníamos coche y andábamos... Y ahora todos los vlogs se empiezan en los coches Sí, es verdad Antes siempre nos solíamos quejar de la gente, o sea, de nuestros amigos o de la gente más cercana Que era como que tenía coche y se olvidaba de andar Y a nosotros nos ha pasado un poco lo mismo Así que es verdad que con tres niñas es totalmente necesario tener un coche Pero a veces lo usamos demasiado En total que hoy lo vamos a usar, ¿eh? No os preocupéis Sí, hoy lo vamos a usar, pero todavía no Vamos a dar una vueltecita Que hace un día de verano totalmente Bueno, no sé si de verano o verano, pero de primavera ¿Voy con cuello alto? Seguro, sí, es verdad, voy con cuello alto Pero a mi favor diré que es súper finito Y nada, nos vamos a mirar primero por aquí Con el buen día que hace nos apetecía dar una vuelta con las niñas Vamos a ver si encontramos huequecito en una terraza Y no sé, nos tomamos algo, comemos Y luego vamos al parque, pues eso, no sé No sé lo que viene siendo un día de domingo Y nada, coches vetillas, llevo desde Disney sin grabaros Sí que he pasado como esta semana un poco disgustada por el tema de las tarjetas Me ha dado muchísima rabia Hemos intentado recuperarla para ver si en objetos perdidos o lo que sea la encontraban Dando las características de la tarjeta Nuestro número de habitación y todo ese tipo de cosas Pero nada, no hemos obtenido respuesta Así que también he esperado esta semana para ver si la recuperábamos O la encontraba, porque yo ya no sé si la he perdido o la tengo por ahí No sé, el caso es que no la encuentro Pues he dado esta semana de margen Para ver si la encontraba y os podía subir como Ese primer vlog de Disney Que es el que he perdido Pero bueno, en vistas de que no Pues seguramente ya después de este vlog Habréis visto con mucha tristeza Ya no obviamente por subirlo a Youtube Sino por ese recuerdo de que también fue el primer viaje de Manuel en avión Estaba un poco de rabia sinceramente Y al fin y al cabo este es mi trabajo Y me siento un poco culpable Porque soy un desastre, ya lo sabéis Siempre es como que estoy perdiendo todo Ya sea la cartera, algún billete, dinero No sé, siempre soy muy desastre Y no sé cómo lo hago porque siempre acabo perdiendo algo Eso, también hemos estado esta semana bastante de relax Sin salir prácticamente de casa Solo para ir al parque Hemos estado jugando mucho en casa con juegos de mesa Pero realmente es que no hemos hecho nada Sino más bien descansar El jueves ya se incorporó Jonathan al trabajo Porque las vacaciones se acaban Y nada, eso sí, muchos fletillas Y ya tenemos reservadas Las vacaciones para el Puente de Mayo Que yo no sé si es en toda España Yo creo que no Que solo es en la Comunidad de Madrid Pero ya las tenemos reservaditas Y no sé si nos iremos con las niñas o nos iremos solos Jonathan y yo Porque también es como... Nos cuesta mucho A veces Dejar a las niñas Pues con los abuelos Con los tíos Y dedicarnos ese tiempo en pareja Jonathan y yo Pero a veces es como también muy necesario O sea Desde hace... ¿Cuánto, Jonathan? La última vez Fue cuando nos fuimos a Italia Y sí que es verdad Que alguna vez La hemos dejado con los abuelos Pero en plan Pocas horas Pero... No sé Como que necesitamos también Esos días De desconexión Para nosotros dos solos Para luego volver a... Reconectar con más fuerza No sé si me explico, ¿no? Pero por otra parte Pienso que es un poco egoísta En fin No lo sé El caso es que hemos reservado Un apartamento Súper, súper chulo Es... El viaje que vamos a hacer Es fuera de España Sí que es verdad Que el apartamento Es como para seis personas Entonces si vienen las niñas Genial Y si no Pues no pasa nada tampoco Así que... No sé lo que haremos Cuchufletillas Pero es lo que os digo Cuchufletillas Sí que es verdad Que últimamente Hablamos Jonathan y yo De que necesitamos Aunque sea Un fin de semana Para nosotros solos ¿Sabes? Que tampoco pedimos Una semana O hacer un viaje Súper largo Si no Con tres días Nos conforma Pues nada Cuchufletillas Hemos dado una buena vuelta A ver si veíamos Alguna terracita Pues eso Para que con el sol Pues tomarnos algo y tal Pero nada Estaban todas hasta arriba Y esperar ahí Sí Baja bastante tarde Hola Le hemos puesto a Mia Un stop Houdini ¿Te llamas? Sí Para que no me duele la pena ¿Por qué te hemos puesto esto, Mia? Para que no se saquen las manos Para que no se saquen las manos Porque se acaban las manos, ¿verdad? ¿Y eso está bien? Sí Sí Lo compré papá Bueno, te lo compré mamá Sí Para que no se saquen las manos Sí, porque anda una mañana Un poquito regulera Pero bueno ¿Sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Son mañanas de padres Joder Pero un día entero Que tenemos para disfrutar Sí, ahora vamos al parque Qué gorda Vamos a comer y al parque Para el parque Pues a cualquiera ¿Vale, chicas? Bueno, y estas dos niñas Que se han dormido Mia 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 Viaje te coja ¿Eh? Ay, 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 ay Tírame un beso Mua Tira un besito Ahora escuchas Así Mua Y di adiós 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Manu, Manu! Nada, estamos cantando Mera tres medidas ¿Tú estás preparada? Más papá, ¿vale? ¡Pasada! ¡Ah, pues te agarra a pie, eh! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Tú sola, Mia! Venga, Marti Tú fuerte, ¿no? Venga, ve con mamá ¡Papá! ¡Qué bien, Mia! ¿Tocas? Agárrate fuerte Adiós ¡Tira la velita! ¡Tocatate bien! ¡Tocatate fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Yeah! ¡Sí! 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 ¡Cuidado! ¡Madre mía, Johnny! ¡Cuidado, Marti! ¡Mira qué falta! ¡Qué falta! ¡La última, eh! ¡La última! ¡Uh! ¡Vamos, Mia! ¡Tú lo has hecho genial también! Tienes que ir aquí y seguir hasta aquí ¡No, dos, sí! ¡No, mira! ¡Y si no pongo nada! ¡No, mira! 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 Bueno, pues aquí estoy en el césped un ratito dando pechito a Manu y nada, pues aquí estamos La verdad es que hace una tarde de escándalo y se está súper bien aparte de las niñas se han hecho ahí unas amiguitas así que estamos genial aunque hoy tampoco podemos llegar muy tarde a casa porque hay que bañarlas hay que hacer cenas y mañana hay cole ¿Qué? Coge el merendal pero el día de a uno que ha hecho digo, vamos a unos churritos con chocolate Capricho de fin de semana La verdad es que aquí es donde venimos en los fines de semana con churros con chocolate yo nunca conozco churros con chocolate porque no me gustan pero aquí, de aquí, me encantan es el único sitio que me gustan y bueno, es un capricho de fin de semana hoy me estoy pasando luego el resto de la semana me tengo que portar bien con la dieta pero hoy, estoy pasando y vaya de todo, ¿eh? estáis para meteros directamente en la bañera déjalo ella, déjalo muy bien, bien va del triángulo va del triángulo el triángulo es un poquito más difícil mano a mano ¡Bien! ¡Hacemos otra vez! este, este es el que más le cuesta hacer este no se le cuesta más hacerlo ¡Hola! pero aquí está al revés ¡Bien! ¡Bien! le encantan estos juguetes que le cogió Jonathan en Disney a mí no me llegaban a convencer pero oye, le gustan un montón y encima estos valen para el baño y lo guay es que no tienen agujero por lo que no le entra agua dentro y no se crea mo dentro y esas cosas ya que yo es mmm, chucarates y churros ¿que vemos una peli? ¡wow! el palmar de Troya no, pero se llama de otra manera, ¿no? no, creo que se llama el palmar de Troya sí, el palmar de Troya ¿estás viendo esto que va por el capítulo 3? no lo estrenan cada viernes o cada jueves de como el palmar de Troya una serie de apariciones dos que se aprovechan yo creo, vamos no sé yo es que estas cosas hasta que no me pasen a mí es que no quiero decir nada por si acaso alguno de vosotros es palmariano está muy bien como documental y como para informarte de lo que es el palmar de Troya me parece que está bien aparte de que hay testimonios tanto de gente creyente de palmar de Troya como gente que no cree o como gente que hasta hoy ya no o como ¿cómo se llaman los que estudian religiones? teólogos sí, hay de todos bueno, es que nunca he visto a nadie defender el palmar sí, el francés ah, sí, es verdad niñas a ducharse sí, pero primero hay que recoger todo esto sí, vale por cierto, cuchufletillas desde que enseñé este mueble por Instagram me habéis preguntado muchísimo que cómo es que os lo enseñe y bueno esto es un autorregale un autorregale un autorregalo que me hice yo estas navidades porque la verdad es que lo necesitaba el mueble que utilizaba en el baño para guardar mis cosas se me quedaba ya súper pequeño y lo tenía ahí todo al montonado y no encontraba nada era un desastre y pues eso me compré un mueble en Ikea que os voy a enseñar así rápidamente es que no tengo tampoco mucho maquillaje porque sabéis lo que hago que cuando veo que un producto no me funciona no me convence no me gusta o me deshago de ello o se lo doy a otra persona que le puede venir bien a alguna amiga a mi tía a mi abuela porque mi abuela también coge maquillaje mío esta la caja está en el salón de cosas que Tamara no quiere uy si esto cuando se lo compró seguramente buah mira Kari huelen los son increíbles y luego mira no lo quiere esto buah lo necesito para no sé qué y luego mira no lo quiere y esta la no bueno no no esta está esta ha tenido traya esa sí que la ha usado más aparte es una buena paleta lo que pasa es que tengo otras que ahora me gustan más y más o menos son de los mismos tonos pero mira esta esta también está muy bien excepto este esto que si esto huele a no sé qué que no que eso no huele a nada eso son madre mía que te vas a vas a tener la nariz como cada fin de semana yo también voy a esperar que no puedo cerrar el bote estas son las típicas buahas que hace Jonathan y luego no puedo sacar de los vídeos porque la gente pues se lo puede llevar a otro terreno bueno se lo lleven esa es una base de maquillaje que no me va bien no tengo base de maquillaje no porque están más para mí bueno y esto esto está también tallado ¿esto es Tamara? dice mucha guerra con esto también en su día hay besagüeres bueno yo la verdad es que si veo que algo no me funciona o no me convence ya pues lo voy guardando aquí y luego lo voy dando mira estos por ejemplo son de de Stilauler estos son caritos si es verdad esto me lo mandó la marca me lo mandó Stilauler bueno pero esto es distinto porque esto te lo mandan y no aciertan vale pero por cierto esto me lo compré el otro día en el Sephora os lo voy a enseñar rápidamente me compré el All Nighter de Urban Decay es un spray fijador para después del maquillaje que me han hablado muy bien de él y me compré la mini talla para probar a ver que tal me cogí esta prebase de Fenty Beauty que es el true mate y la verdad es que el packaging de las cosas de Fenty son súper bonitas es más yo ni siempre que me suele regalar algo de maquillaje siempre tira por Fenty porque le gusta muchísimo a ver que tal me va porque no llego yo a a ver que tal me va porque no llego yo a dar con la prebase perfecta para mi tipo de piel no sé no me llega a convencer ninguna que pruebo a ver si esta me va mejor que la verdad es que he oído bastante buenas reseñas y para piel mixta parece que está bastante bien y por último me cogí esta mini talla me iba a haber cogido el normal pero no quedaba de mi tono que es el 4 parece que el 4 es el que más se vende y me cogí una mini talla para probarlo la verdad es que las mini tallas están muy bien para probar productos y no gastarte demasiado dinero en algo que a lo mejor luego no te va bien o a ti no te gusta o no te convence me he hablado muy bien de los productos de ceja de benefit y a ver a ver que tal es el give me brown y nada el mío es el tono 4 que me lo probó la chica la verdad allí y me gustó mucho por cierto si no me seguís por instagram os lo recomiendo porque de vez en cuando por allí hago vídeos pues maquillándome y tal que yo sé que no soy ninguna profesional de esto pero me hace ilusión y me gusta y me gusta compartirlo con vosotras ya me diréis si os apetece que os enseñe más acerca de esta cajonera que me he cogido o organizador para mi maquillaje y bueno pues los productos que tengo mis favoritos porque realmente todo lo que hay aquí son favoritos así que nada voy a bañar a las peques y ya me contaréis si os apetece que os enseñe más a fondo este mueble con toda mi colección de maquillaje y si lo queréis en un vídeo aparte o queréis que lo integre en un blog como en este Johnny os va a hablar del descubrimiento del 2020 para mi si yo no sabía que esto funcionaba tan bien estas cosas bueno es que ahora a cada cosa de la ropa le pasa la maquillaje el quitapelusas este está lleno de maquillaje es que mira esto es un calcetín de marty esto los usa para estar por casa y mira que diferencia a ver los usa para estar por casa la verdad y mira es que parece que está hasta sucio aquí bueno da igual que ahora lo utiliza para todo el quitapelusas yo si tiene una obsesión mira ponte este mira ya veréis el de hariel no lo voy a vender porque me da igual me da igual que sea es muy apañado Johnny este de aquí atrás mira que aquí hay muchas pelusas mira ¿veis? es que no sé es que me gusta tío es que se ve nuevo tío es que mira igual que esta muñeca tío si es que se la ve hasta triste al hariel la pesas un poco ¿sabes? y mira ya la cara y esta gordita ay 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 papi sacamos lo de las brujas ay 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 No, papá, no No, la de la araña empezó mía ¿Por qué, papi? Para cambiar Hay que pensar, ¿no? Pero ponlos No, es una pera Es que Manuela está quitando las cosas Quitando las cosas De la bruja ¡Pelé y pa! ¡Pelé y pa! ¡Pelé y pa! Toca, mamá Otra vez ¿Me lleno? ¿Te la llevas? ¡Bien! No tengo ninguna Ni yo Os explico, este juego consiste en que hay una ficha Imantada y debajo Es que hay que enseñarlo Para que lo entiendan Entonces, el imán se mueve O sea, según tú vas arrastrando la ficha por el tablero Arrastras el imán por abajo Pues abajo hay esos muritos ¿Habéis visto? Un laberinto Hay un laberinto Entonces, por ejemplo Yo sé, porque he tirado antes Que por aquí puedo ir porque no hay nada Pero si yo voy por un lado con ahí un murito Hay un muro Cae Y se cae el imán Entonces, hay que volver a empezar Y te tienes que Es un juego de concentración Sobre todo para niños Pero para adultos también En el que te tienes que ir acordando un poco De las casillas que tiene el muro Y cuáles no Y hay que llegar a las piezas Donde se le posará la pluma Pues quien la gane Se le da la pluma Saca otra del saquito Por ejemplo, Mía y yo hemos llegado a una de las fichas Y cuando hemos llegado Hemos sacado de este saquito Una ficha al azar Ahora está la pluma Y tenemos que llegar todos a la pluma Y el que tenga cinco Gana Que tenga cinco chicas de estas Pero mira, por ejemplo, yo tiro Y es un tres Pues yo sé que puedo ir Un, dos, tres Que a lo mejor aquí no hay muro Pero yo como antes he empezado así Pues no puedo empezar Es un juego a partir de seis años Pero Mía Que tiene tres años Recién cumplidos Sí, sí Ha ganado ya En dos ocasiones Y se acuerda muy bien De por dónde tiene que pasar Y por dónde no La única que no gana nunca Este juego es Tomara Yo no Te toca Mía Mirad los pantalones de Mía Lo tiene Martina Cada vez se hace más grande El agujero ella Tenemos que comprar Tenemos que comprar pijamas, eh Y a mí Y a mí Porque me quedan súper pequeños Es que hay un momento ahora En el que Mira, ya ganó Mía Mía ha ganado una ficha Hay un momento ahora En el que Los pijamas son de manga corta La mayoría que venden Sí ¿Cuál ha tocado Mía? Una seta Una seta Con toda cerca, eh Mía Sí Muy bien, te toca Martina Cuatro ¿Vos podéis llevar? No te vaya a tener que una currú O que sí, papá Dos Y... ¿Dónde yo? Tres Y cinco Se la lleva Martina ¡Bien! Vamos a ver el cuento De que nos dan Todos los fines de semana El viernes Siempre las niñas Se llevan el libro viajero Y a Mía le ha tocado Este que le tenemos Que llega el lobo La verdad es que es un libro Muy chulo Sí, pero lo tenemos Mía, todos los que le están tocando Los tenemos Y a Martín le ha tocado Ese no, no, lo tenemos Mi amigo El extraterrestre Creo que se llama Ciervo, ciervo Ábreme Que llega el lobo Entra conejo Y dame la mano En casa Gran ciervo y conejo Miran por la ventana Ciervo, ciervo Abridme Que llega el lobo Entra deprisa Cerdito Y danos la mano Hoy ha llegado El lobo en uno de intercambio Se va a quedar unos días En mi casa Sabía que sería un poco raro Pero lo cierto Es que es bastante simpático Mira Cómo hace el extraterrestre Mira Para pasta de dientes Aunque el pobre No entiende muy bien Cómo funcionan las cosas aquí Bueno, muchas gatillas Nos vamos a despedir Yo pijaba Disney Es verdad Ahí tengo a Manuela Que me está tocando el culo Nos vamos a despedir ya Del vlog de hoy Espero que os haya gustado mucho Que os lo hayáis pasado Muy bien con nosotros Y nada Pues eso Ya nos vamos a ir a dormir Y antes de que me dé más la pereza Y luego se me olvide Pues me despido yo Un besote enorme Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao